En Sarzal el inderece está llegando a los habitantes de la zona rural y urbana con actividades deportivas y recreativas. Las jornadas las estamos llevando a los diferentes barrios del municipio, los corregimientos a Vallejuelo, Limones, a Quebrada Nueva y al corregimiento de La Paila. La idea es descentralizar el deporte y todas las actividades de nuestros monitores y llevarlas a todos los barrios del municipio, jornadas deportivas, recreativas y lúdicas. A través de estas actividades buscan también cuidar de la salud mental de los ciudadanos, ya que desde que inició las medidas por la pandemia del COVID-19, el tiempo fuera de casa disminuyó para evitar un posible contagio. Hacemos circuitos deportivos con los monitores, la idea también es que los adultos mayores se involucren, entonces se les explica de qué manera ellos pueden hacer ejercicios en casa. Con los niños también se hacen circuitos deportivos, recreativos y estamos tratando de rescatar los deportes tradicionales para los niños. La comunidad ha participado de manera activa en esta estrategia de la administración municipal. La comunidad ha participado de manera activa, la idea es que el aforo sea controlado, entonces estas jornadas se realizan en las horas de la mañana y la participación de la ciudadanía ha sido muy positiva. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.